Damas y caballeros, después de un año viviendo en esta furgo, por fin la enseño La furgo es una Volkswagen, exactamente es la Volkswagen Crafter del año 2018 Este modelo es el que comparte con man toda la carrocería y la estética La he comprado así porque yo, como sabéis, hago espectáculos de magia de calle Y me gustaba que fuera la furgo más bonita del mercado Y la furgo grande más bonita del mercado es la Volkswagen Crafter Además, yo ya compré el reparto y lo primero que hicimos fue quitarle todas las pegatinas y pintarla de gris, como se ve Por fuera voy a ir muy rápido, tenemos dos ventanas, una en el lado izquierdo, otra en el lado derecho El llenado de agua lo tenemos por aquí, no entro en más detalles, cierres de seguridad Estos son la leche para furgonetas, para que no te abran Y esto para conexión de corriente Aquí está la otra ventana, otro cierre de seguridad, la puerta lateral Hay que tener cuidado con estos cierres porque desde dentro, si no, no puedes abrir, que son autoblocal Pero esto para otro vídeo Empiezo por la parte de adelante porque esto es una locura Todo esto, bueno, es genérico, toda forma de casa igual Pero mirad los asientos Lo hemos tapizado como el pack M de BMW Y esto de aquí es mi logo, es una chistera, yo soy mago, trabajo por todo el país haciendo espectáculos de magia Y esto de aquí es la chistera que representa a John and Magic El resto, como veis, todo el tapizado, es una bestialidad No sabéis lo que me costó encontrar una banqueta individual en vez de doble Porque esta traía una doble Llega el momento de ver la casa en sí Además hay un huésped Aquí hay mucho detalle ahora que contar, voy a empezar por aquí Tema del asiento Asiento de copiloto, se gira De esta manera, aquí gano una especie de salón Que con esta mesa me vale para currar Es decir, esta mesa sube y baja Esta mesa sube y baja Y no solo sube y baja Sino que además viene hacia mí Aquí O va hacia allí Esta mesa, muy guay Simplemente haciendo aquí así Plac, se recoge Y queda ahí Además todo esto acompañado de monitor Este monitor tiene un brazo articulado Que me permite en determinado momento Colocarlo aquí, más para abajo, más para arriba Al gusto que yo quiera Incluso si estoy en la cama viendo la tele Me lo puedo enfocar hacia allí Si estoy haciendo un espectáculo hacia afuera Puedo enfocar algo Y si estoy alante currando Me pongo aquí Esto es la leche La cocina tiene dos fuegos Un montón de cajones Esta es la neverita Es pequeña Pero va bien Me apaña bien Luego le he puesto esto Esto es de Rikkea o de Leroy Esto nada Va con ventosa pegado ahí Si me ven ahora Alfredo y Pablo de Roling Igual me dicen menudo Pero bueno Esto a tal Luego Esta es luz de cocina Que se quita y se pone Y lo mismo Esto es una luz Que me va guay Y se pone aquí con imán Y se carga Los dos fuegos van a gas La bombona que la tengo aquí abajo Vale También tengo aquí Pues de limpieza Pal poti No sé qué Todo eso lo tengo en este cajón El resto Pues nada Cubiertos Bueno Cajones tampoco me voy a poner a enseñar Momento de ducha Me acabo de duchar hace media hora Con lo cual estará un poco Pero bueno Es así la vida Esto funciona así No soy influencer Fíjate Es precioso esto Bañera grande Para ducharme Con claraboya arriba Poti ahí abajo El poti lo suelo sacar Cuando me ducho Para que tampoco andar secándolo Y le he adaptado esto también Para temas de jabones Y eso La base está hecha con microcemento El plato de ducha Además del plato de ducha De microcemento Todo el resto De la furgoneta Esto aquí arriba Todo esto es microcemento Todas las paredes Que ahora les voy a enseñar Todo es microcemento Todo esto es la centralita Todo esto Como os decía Todo esto es microcemento Además de microcemento También esta especie de mandala Que le hemos hecho aquí Que está iluminada Además Esto ha sido pajamental Esta furgo está hecha Con detalles Que no se ven en ningún lado Esta es la luz Que regula Esta que se ve aquí Se puede quitar Y se sigue regulando Por si estoy en la cama O lo que sea Esto es una locura Agua caliente Calefacción de autoterm Y esta es la pantallita Con agua sucia Agua caliente Las dos baterías Bueno Una pantalla normal Este es el inversor Para quitarlo y ponerlo Y aquí tres Para tema de luces El agua Y más luces El perro en la camper Importantísimo Si tienes una camper Tienes que tener un perro Vamos con tema Peliagudo La cama La cama en este modelo Volkswagen Iman Es la única desventaja Que tiene esta furgo Es un poco más estrecha Y de largo Es un 80 Y yo mido más Con lo cual No puedo dormir recto Tengo que dormir un poco Atravesado Eso es para que lo tengáis en cuenta Yo quería una ventana En la cama Esta es la que os enseñaba antes Estas ventanas Son la leche Porque tienen la mosquitera Y tienen el cierre aquí Son muy buenos Además de esto Lucecita para estar de noche Y Carga de USB Bueno y el comedor se forma Aparte de la mesita Que os he enseñado antes Ahí adelante Es toda esta Que sale aquí Aquí se puede comer Para dar estabilidad Así que le hemos cogido Esta pata Que se enrosca Se enroscaría Aquí debajo Para ganarle Un poquito de estabilidad De estabilidad Del comedor Nada Como si fuera un cajón Se abre Y se cierra Los cajones aquí Son muy amplios Ahora os he enseñado A parte de atrás Pero son muy amplios Y me permite tener Un montón de almacenaje Como ropas Bueno tengo La verdad que tengo De todos los cajones Aquí va otra de la magia De la furgoneta Yo tengo muchos hobbies Escalo Corro Hago esquí Hago snow O sea No se puede hacer más Y además Soy mago Me dedico a hacer espectáculos De magia por el mundo Con lo cual Por el mundo no Por España No se ha flipado Así que Tengo todo lo de la magia Aquí metido Y dirá Te entra todo Vamos a ver Por partes Aquí le hemos hecho Una especie Espérate Déjame bloquear esto Aquí Le hemos hecho Una especie De trastero Guarda esquís Y aquí tengo Como veis Los esquís Están aquí Los palos La tabla snow Y todo esto Va hasta el banco Donde me he sentado A la hora de comer Que habéis visto La parte de adelante Además de eso Si abro Si abro aquí Tengo aquí El porta trajes Que siempre me llevo Ducha exterior Para afuera Esto en verano Es la leche Esto en verano Es la leche No le tengo agua caliente Para esto Pero bueno Cuando lo uso No es porque quiera Agua caliente Tengo los depósitos El depósito de aguas Como lo relleno Por la izquierda Está aquí dentro Que se abre Por esa puertita Y esta puertita Otra Nos llevaría Todo el cuadro eléctrico El inverso Todo eso Está en este lado Toda esta mochila La de la cámara Todo esto Es la mochila a escalar El micrófono Lo de magia Trípode El altavoz Que llevo aquí un bose Ahí se ve Jonas Magic No os estoy mintiendo Yo me dedico A esto Y otra cosa Que la anterior Fugueleta hacía Pero en esta verdad Que es que se me olvida Y es pongo pegatinas Por aquellos sitios Por los que he ido Por ejemplo Cuando estuve en Cuenca He puesto El juego de los cabrones De Pico La mariquita de Candanchu Y he estado en mil sitios Pero se me ha olvidado Comprar pegatinas No es que solo haya ido A esos tres sitios Bueno y temas técnicos Que lleva Con que cargas Que batería tienes Le he puesto una batería De litio De 200 Ahí Pepina de batería Es inacabable Es una locura Además Le tengo una placa solar Arriba Y literalmente Es que no tengo manera De gastar la batería Fíjate que conecto Dos altavoces Cuando actúo Magia de calle He jugado a la play He hecho de todo Es inagotable Esta batería De hecho Nunca me he conectado Por corriente También es verdad Que nunca voy a camping Pero eso como dato Que os doy Arriba tiene dos claraboyas La del baño Y la de la habitación central ¿Qué más tengo? No sé qué más decir Los primeros meses Que vivía en la furgo Yo compaginaba Trabajo de mago Con ingeniero Que yo era ingeniero Y teletrabajaba En la furgoneta Entonces tengo muchos consejos Muchos tips Pero así para resumirlo rápido Bueno pues tengo un router 4G Que lo pongo por ahí atrás Y con eso teletrabajo De todas maneras Si queréis saber Si os dedicáis al mundo digital O teletrabajáis Desde la furgoneta Pedidme consejos Pedidme cosas Que he investigado mucho Me he rayado mucho la cabeza Y vamos En ese tema Creo que he investigado Y sé cosas Bueno Momento de bajar de aquí ¿No? Yo la voy a murir tío Se me olvidaba Lo más importante De toda la furgo Tiene ginásio Se pueden hacer dominadas Vamos